New Super Mario Bros. para la Nintendo DS, ¿es bueno o es malo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de New Super Mario Bros. ¿Bueno o malo? 15 de mayo de 2006, salen los mercados New Super Mario Bros. para la Nintendo DS. Pero, ¿este movimiento fue extraño? Déjenme les explico. El último juego 2D de Mario antes de New Super Mario Bros. salido en 2006, fue en 1992, Super Mario Land 2 de Six Golden Coins. O sea, estamos hablando de una locura. Hablamos de que en 1992 a 2006, pasaron 14 años sin un juego 2D de Mario. El último juego 2D de Mario, había salido en una consola llamada Ken Boy, que fue sacada en 1989. Pero bueno, New Super Mario Bros. revolucionó el mercado. Ok, ya dejando la historia a un lado, empecemos por lo bueno de New Super Mario Bros. ¡Habilidades! ¡Nuevas habilidades! New Super Mario Bros. tiene nuevas habilidades, incluso más que sus anteriores entregas. Si Mario ya se hacía grande con un hongo, ¿por qué no lo hacemos un hongo más grande, pero también lo podemos hacer más chiquito? El hongo gigante es una de las innovaciones de este juego, siendo capaz de destruir todo a tu paso y cualquier oponente que esté absorbando tu paso. Y el hongo mini haciéndote mucho más ágil y más veloz a cambio de hacerte vulnerable a cualquier ataque, muriendo de incluso el mínimo tacto de daño. Y Mario Caparazón, una habilidad que bien nunca entendí, pero es mi favorita. ¡Imagínate ser un caparazón siendo Mario! Nunca había sido un caparazón, pero ver a Mario rodar me hace llorar. Y algo que me gusta es que las habilidades no se quedan obsoletas. Por ejemplo, el mini hongo. ¿Para qué sirve el mini hongo? El super hongo. Aparte de ser muy veloz y vulnerable, también puedes entrar a tuberías pequeñas en las cuales no puedes entrar si eres tamaño Mario normal. El super hongo. Aparte de que te hace enorme en un par de segundos, también si estás en aprietos de que no tienes una habilidad o un hongo o lo que sea, y lo utilizas, al final te deja grande. Y ni siquiera hemos empezado a hablar del caparazón. En el primer mundo del castillo intermedio, cuando atraviesas la puerta vas a encontrarte una sala llena de plataformas moviéndose. Pero hay una en específica a la derecha la cual se mueve más lento que los demás. Entonces cuando entras te das cuenta que necesitas la habilidad del caparazón para poder romper los bloques y desbloquear la salida secreta. Las habilidades no se quedan obsoletas. Siempre se utilizan en todos los niveles. Incluso en niveles después del mundo 1 o 7 se siguen utilizando para desbloquear cosas nuevas. Creo que pueden ir reconociendo esa música. Los niveles intermedios tienen jefes únicos de sus mundos, pudiendo atacarlos de lo que has aprendido. Por ejemplo, en el nivel del desierto siempre ves a estos enemigos llamados Pokis. Y el jefe final es un Pokimomi al cual tienes que aplastarlo. Es una mecánica interesante ver que en cada mundo haya un enemigo que no sea Bowser o Mini Bowser o los Koopalins. Sino que sea un enemigo al cual ya has visto pero que sea mejorado. Pero bueno, ya la última sección de las cosas buenas. Porque si no, este video se haría demasiado largo con las cosas buenas. Lo que han escuchado en todo el video. La música. New Super Mario Bros. D.C. tiene una banda sonora hermosa. Hasta el día de hoy mucha gente la sigue usando porque es inalcanzable. Ningún juego de Mario va a poder alcanzarla. Y no, te estoy viendo. Y no, este juego nunca la va a rebasar. Y bueno, estos también son unas jueguitas. Pero ya no tengo tiempo para hacerles un apartado. Las cosas malas de New Super Mario Bros. Pero déjenme les digo algo. New Super Mario Bros. No tiene cosas malas. Es un gran juego. Puedes jugar con tus amigos a Mario vs. Luigi. Puedes jugar tú solo la campaña original. Puedes jugar con tu familia a los minijuegos. Este juego es la mejor innovación de Nintendo. Hasta el día de hoy sigo jugando con mis amigos con la Nintendo DS. Y literalmente sacamos las mismas carcajadas que seguramente los adultos que estén viendo este video. La Nintendo DS y su juego New Super Mario Bros. Los marcó a todos.